Un día me desperté en mi automóvil Otros choferes sonaban sus bocinas porque yo no avanzaba con el semáforo en verde Había perdido brevemente la conciencia y al parecer la causa fue una nueva medicina que estaba tomando El médico la cambió y no tuve más problemas Vemos a una mujer que, medicada, asesina a su marido y al despertar descubre el cuerpo ensangrentado Ella se declara inocente alegando que el sonambulismo es un efecto secundario conocido del medicamento Su psiquiatra sospecha que está mintiendo Me vienen dos preguntas a la mente ¿Pueden los efectos secundarios de un medicamento incluir el asesinato? ¿Puede un paciente fingir una enfermedad psiquiátrica? La Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos indicó en el 2013 Que el Ariam, un medicamento utilizado por muchos años para la malaria Puede producir serios problemas mentales Incluyendo paranoia, alucinaciones y pensamientos de suicidio Si mezclamos la paranoia con alucinaciones Un asesinato involuntario es una posibilidad razonable La segunda pregunta también tiene una respuesta positiva Una persona inteligente que aprende los síntomas podría en teoría engañar a los psiquiatras Al igual que la psicología, la psiquiatría está todavía en pañales El libro Demente en los Estados Unidos Y la mala ciencia, mala medicina y el maltrato de los enfermos mentales Podría haber inspirado esta película A pesar de sus deficiencias El libro incluye algunas críticas que vale la pena considerar Tenemos mucho que aprender acerca de cómo funciona la mente humana La película resalta este punto con drama y elegancia ¿Xuerto haces vivir?